Hoy en Okinawa Among Glamour os vamos a hablar de hombre, moda hombre. Y para ello vamos a empezar en Malasaña, en una de las tiendas más chic y más trendy del momento, García Madrid. Vamos a ello. Hoy en mi sección de Okinawa Among Glamour vamos a hablar de tiendas con un cierto aire retro, pero que son super trendy. Y para eso nos hemos venido a García Madrid. Manuel, cuéntanos un poco cómo nos vamos a vestir este invierno, con qué colores, qué tejidos, qué has elegido para que los hombres este invierno vayan fantásticos. Para este invierno nosotros hemos propuesto, bueno, independientemente del azul marino, el gris y el negro, o el blanco en camisas, que siempre lo tenemos en todas las colecciones, nosotros lo que proponemos es dar unas pinceladas con un poco de color para el invierno. Combinamos el azul marino con amarillos o con el color cúrcuma. Disculpa, ¿cuál es el color cúrcuma? Que me parece muy curioso, que no lo había oído nunca. El color cúrcuma para nosotros, para esta colección, es un color amarillo con unas pinceladas de negro y de verde caza. Es una nueva definición del amarillo. Es una variación del color mostaza. Pero realmente si tú te fijas en esa mezcla de especias, que es el cúrcuma, es el color que nosotros proponemos. Muy bien. Cuéntame una cosa, ¿cuáles son los clientes, la edad de la clientela que tienes en García Madrid? Que sé que tenéis otro establecimiento más, otra tienda, en Conde de Heranda. Número 6. Número 6, que es otro espacio donde hacéis sastrería a medida. Sí. Que es un poco también vuestro fuerte, la sastrería a medida. Nosotros somos una firma principalmente de sastrería. Tenemos la parte de colección, en la que nosotros arreglamos todos los trajes a los clientes para que salgan como si estuviesen hechos a medida. Y luego tenemos una parte de a medida, de sastrería, en la que tomamos medidas al cliente y el cliente elige entre unas 400 referencias más o menos, para hacerse el traje que ha soñado, que ha deseado o que quiere tener en ese momento. Ahora estamos en la sección más chic de la tienda, las pajaritas. Estas son maravillosas. Cuéntanos un poco cómo te has basado en esta selección estupenda de pajaritas y además combinada con objetos casi especiales y de deseo. Porque estas cosas son años 60, años 50. ¿En qué te has basado? Nosotros en nuestras tiendas, dentro de nuestros espacios, lo que queremos es transmitir un lifestyle. Una forma de la que nosotros entendemos la vida. Ahí incluimos objetos que traemos de nuestros viajes. Tenemos papelería japonesa, tenemos portelanas inglesas, luego tenemos detalles más graciosos como tazas para el té diario, como una taza marinera. Y luego todo lo que es nuestras pajaritas, que empezaron siendo un simple detalle en la colección y ahora se han convertido en una pieza clave. Empezamos con ellas diseñando los tejidos a partir de la camisería y luego tenemos una parte en la que también hacemos las pajaritas para cada cliente a medida. O sea, el cliente decide y nosotros le hacemos la pajarita que él quiere. Bueno, y aquí hay este objeto que se está ganando. ¿Tú crees que si la beso me convertiré en lo que yo realmente quiero convertirme? Bueno, estoy totalmente convencido. Convertido. Con esta selección de zapatos estupendos que tenéis en García Madrid, nos vamos a despedir de nuestra sección, dando las gracias a Manuel por atendernos amablemente. Oye, muchísimas gracias a vosotros por venir, estáis totalmente invitados y aquí nos tenéis. Y ya sabéis, si queréis ver nuestra sección en magazinespain.com, ahí tendréis todo lo que hay en García Madrid. Chao. Estamos en Tenki, en Barquillo 45, otra tienda de hombre clásica pero con mucho estilo, contemporánea y moderna al mismo tiempo. Y vamos a entrevistar, vamos a comentar, a hablar de las tendencias y de la colección de otoño. Tenemos a Oscar, que es el responsable de la tienda, que nos va a dar todas las directrices de qué hay que ponerse y qué hay que llevar este otoño-invierno en Moda Hombre. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito por lo que habéis apostado esta temporada en Tenki. Bueno, nosotros en Tenki esta temporada hemos apostado por el punto de la infancia, ese punto gordo, el punto que nuestras madres nos ponían para ir al colegio. Un poco con tejidos estampados, con tejidos más lisos, colores más de campo, más tonos tierra y demás. Todo lo combinamos siempre con la sastrería, que es un punto vital de nuestra firma, en la cual trabajamos el algodón 100% para las camisas, Oxford, Popelin. Y luego tenemos otra línea un poco más avanzada o queremos renovar clásicos, prendas muy clásicas, como puede ser la clásica sudadera de felpa, hecha un poquito más actual para poder combinar con una pajarita, con una corbata de punto, elementos que dan masculinidad pero a la vez modernidad. Y cuéntame un poquito, este momentazo de chaleco, con este punto barbú, un poco como acolchado, que es súper moda. Y una cosa que me interesa mucho, es el anagrama de la llave, que quiero saber el por qué y de dónde viene. Bueno, el logo de la firma viene de cuando se funda la empresa a la que pertenecemos, pertenecemos a la empresa Organización Gómez de Zamora. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Pues en torno a unos 100 años ya. ¿100 años? Entonces ya han sido como tres generaciones y bueno, el responsable de esta firma, que es Clemente Gómez de Zamora Jr., el hijo, bueno, pues un poco cuando crea la marca, cuando la idea se inspira un poquito en su abuelo. Su abuelo es el que funda la empresa y creó un decálogo de las características o un poco las opciones que el vendedor tenía para llevar a cabo bien la venta. Entonces, bueno, un poco dándole la vuelta a ese decálogo, buscando un poco el tema vintage y demás, se creó la firma como Tenkey. Diez llaves, diez cosas que te van a llevar al éxito. Qué interesante. Bueno, hemos viajado un poco en el tiempo y en la moda y para eso hemos tenido a Oscar, que amablemente nos ha enseñado todo. Gracias por atender a magazinespain.com. Espero que a nuestros lectores les guste esta sección de Moda Hombre. Volveremos la próxima semana. Magazine Spain en Okinawa, Mon Glamour.